Yeah Ah Ah Aquí en Vecala que fluya no te me atormente Tú sabes que ya andas suelta He visto perros ladrando por hueso ajeno Y aquí no andamos en esa vuelta Mujeres más mujeres vienen todas mienten Me lo digo en broquis Que por un culito andaba loquis El hombre cae parado, este es mentira Las balas explosivas de un que me te tira Y ahora que me tocó Dime qué hago, chamaco marca Y ahora que me tocó Yo lo dije, decía, igual no es trampa Y ahora que te tocó Coge la tuya, el lobito aguanta Y ahora que te tocó A quién sabemos que igual no es trampa Guándale, joder Dios mío, ¿qué es esto? Estoy que no le entiendo como Golden State en el baloncesto Cuando iba arriba estaba contento Pero valió verga porque siento que me quitan el puesto Pal carajo con el anillo No te hagas tu B2B guiar, suelta ese cepillo Yo gozaba cuando era el martillo Ahora que fui clavo me pongo malcriado peor que chiquillo También tú tienes tus razones Lo presentí cuando noté tus expresiones Eran igual que cuando andaba en mis acciones Entonces si haría lo que hice pa' que hablamos de perdones Ya que locura, baby Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si tú eres el amor de mi vida No me digas que no, no me digas que no Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si yo soy el amor de tu vida Y ahora que me tocó Dime qué hago, chamaco marca Ahora que me tocó Yo lo dije, decía, igual no es trampa Y ahora que te tocó Coger la tuya, lo vi, tú aguantas Y ahora que te tocó A quien sabemos que igual no es trampa Tú querías una santa pero te dieron diablita Angelita pero porta su colita Nadie quita que la niña es bien bonita Dale, bándate que eso se repita Amigo, sé que duele mucho Me pongo en tu lugar Cierra Maluma y esa baby se le fue con Neymar Ya no se puede confiar Ya que golazo te hicieron Revisemos el bar Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si tú eres el amor de mi vida No me digas que no, no me digas que no Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si yo soy el amor de tu vida No me digas que no Y ahora que me tocó Dime que hago, chamaco marca Ahora que me tocó Yo lo dije si es igual no es trampa Y ahora que te tocó Coge la tuya, el lobito aguanta Y ahora que te tocó A quien sabemos que igual no es trampa El turno y la city reading Yes LH Si el caimán Y esta bombo Yes Yo pirates Chamaco Jeje De la fucking voz del ghetto Lo que quieran o no Jeje Yes Orlé Say this Say this El lobio Colón Con un nuevo city Yes Te tocó pues Ya Gente decente en mi marca LH 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 Gracias por ver el video.